Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio y yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué fue? Sé que estoy esperando que te busque Pero yo no sé más cómo tú te crees, penejo Igual la quiero, no creas que por tu amor yo me muero Yo ando por si algún día la veo Pero baby, yo sé que te tuviste pa' mí Bueno, confiaste que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Bueno, te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo adicto en tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Con último chance, pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú quieres Estar lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá A sus labios que no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que vas Al ese encecho Con su narco El grito caro